El equipo especial viene investigando, entre otros casos, el denominado bonos soberanos respecto a la obra vía evitamiento de Cusco en el periodo 2014 y 2016, seguida contra los hermanos Samuel y Carlos Campuzano Dulanto, Héctor Gutiérrez Quispe y Cosme Mariano González Fernández, donde los hermanos habrían ofrecido a Renato Rivero Bortoletti, quien en ese entonces era representante legal del consorcio Vías de Cusco interceder ante los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas a favor de la obra vía evitamiento de Cusco, obteniendo una ventaja indebida, la cual se iba a materializar a través de la suscripción de contratos ficticios entre Ódebrez con Héctor Gutiérrez Quispe y Cosme Mariano González Fernández. Este último, con un pago ilícito, pudo realizar un aporte a la campaña electoral de PPK en el 2016. El equipo especial firmes contra la corrupción.